En el año 2007 se estrenó una serie que marcaría un antes y un después. Una serie en la que un grupo de amigos le da vida de modo accidental a un webshow que no tarda en viralizarse, lo que literalmente les cambia la vida. Mientras estos adolescentes atraviesan los típicos problemas de la edad, con sus dilemas, amoríos y conflictos escolares, llevan a cabo la siempre problemática y divertida tarea de mantener el show a flote. La serie contó con seis temporadas y generó un amplio número de fanáticos, popularizándose tanto o más que el falso show que servía como excusa para sus aventuras. Hablamos, claro, de Icarly. Tal fue el éxito del programa que en el año 2021 se anunció el regreso del show, lo que hizo que un séquito de fanáticos y nostálgicos festejaran a lo grande. Sin embargo, la alegría pronto se congeló, cuando se confirmó lo que ya algunos habían supuesto. El elenco original de la sitcom no iba a estar completo en el retorno. Miranda Cosgrove iba a estar presente para seguir interpretando a Carly, Jerry Trainor seguiría siendo Spencer, y Nathan Kress, Freddy. Pero faltaría uno de los ejes del espectáculo. La rebelde, carismática, graciosa y holgazana de Sam Packett. Como dijimos, muchos no se sorprendieron frente a la ausencia. Jeanette McCarty, la actriz encargada de interpretar a Sam, ya había renunciado públicamente a la televisión. ¿Pero a qué se debió esta joven renuncia a las pantallas? ¿Qué fue lo que le sucedió para que llegara a tomar esta determinación? Lo cierto es que le sucedieron una serie de factores, muchos denunciados con anterioridad. Y ahora la polémica vuelve con la publicación reciente de un libro escrito por esta chica. Un libro en el cual salieron a la luz detalles escabrosos sobre el titán del entretenimiento infantil. Hoy vamos a indagar en el caso de Jeanette McCarty, la chica que se enfrentó a Nickelodeon. Y antes de comenzar, quiero remarcar que esto es simplemente una nota informativa en donde vamos a pretender dar un vistazo general a todo el asunto. Si creen que deberíamos ampliar el contexto de este caso, que realmente hay tantos datos que podríamos hacer un documental de una hora aproximadamente, escríbanlo aquí debajo en los comentarios. Si tienen algún dato más para aportar, incluso también es muy bienvenido y lo ponen aquí debajo en los comentarios. Si este video llega a la totalidad de 3.000, 3.000 comentarios, vamos a estar haciendo un documental totalmente extenso, que puede ser una segunda y hasta una tercera parte, con toda la historia completa, que les decimos es muy largo, por eso no lo pusimos en esto. Queríamos hablar de lo importante que es lo que está sucediendo ahora con el libro, pero se puede extender si es que a ustedes realmente les interesa esta temática. Así que, si llegamos a 3.000 comentarios, vamos a darnos cuenta que realmente les interesó y vamos a ponernos a trabajar en eso. Quiero también que me cuenten si en algún momento vieron la serie esta de Icarly o si ya conocían a esta chica Jeanette McCurdy, si la conocían de antes en algún otro trabajo o en algún otro aspecto, cómo la conocieron, si escucharon hablar de lo que vamos a contar el día de hoy o si tienen algún dato extra para también aportarnos a nuestra investigación. Sin nada más que decir, ahora sí, comencemos. Exploración X Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. La vida de McCurdy cambió radicalmente cuando su madre murió en 2013. Luego de que eso ocurriera, la chica dejó de arrastrar pesados fantasmas y mandatos y pudo por fin redireccionar sus objetivos y concentrarse, quizás por primera vez, en sus propios deseos y no en la tediosa labor de complacer a los demás. Fue, según ella, algo liberador. Un momento que la terminó de definir frente a sus ideas y le dio el valor de repetir lo que alguna vez había sugerido. Solo que esta vez, en voz alta. McCurdy reveló aquella vez sin vueltas que se sentía avergonzada por su carrera como actriz. Tiempo después de que su madre muriera, decidida a darle nuevos aires a un talento que sentía que había descuidado, incursionó en la escritura, en la dirección y en el teatro. Hasta el momento se conocen dos de sus cortometrajes, Kenny, la historia de un hombre de 30 años que en vez de seguir sus sueños se va a quedar a cuidar a su mamá enferma, y Strong Independent Woman, que trata sobre una niña con problemas de bulimia por culpa de su madre. También escribió una trágica comedia para las tablas, una obra que luego presentó en diversos lugares de Estados Unidos. Y la puesta en escena presenta realidades tan íntimas como desgarradoras, una relación tóxica entre una chica y su progenitora, acuciantes problemas con el alcohol y trastornos alimenticios extremos. Ahora McCurdy convirtió esa obra en un libro autobiográfico, que según ella pretende dejar un mensaje tan doloroso como esperanzador. Y si bien el libro se presentó hace unos días solamente, ya han trascendido muchos fragmentos sobre el mismo. Fragmentos que dejaron a muchos boquiabiertos, meditando sobre lo terrible que es ver a alguien que nos hacía reír, contándonos que tras las cámaras se desarrollaba un infierno. Pero no nos adelantemos. Antes de adentrarnos en el contenido del libro de McCurdy, vamos a conocerla un poco más a ella. Janet McCurdy nació en Long Beach, California en 1992. Empezó su carrera de actuación en el 2000 con un amigo de la infancia. Ya desde un principio estuvo destinada a la fama. Contactos, algo de suerte y excesivos castings hicieron que para ella las puertas se abrieran de inmediato. A muy corta edad, ya había aparecido en varias series de televisión, incluyendo CSI, Crime Scene Investigation, Malcom in the Middle, Lincoln Heights, Will and Grace, Soy 101, Low and Order SVU, Medium, The Inside, Karen Cisco, Over There, y Close to Home. En 2003 actuó en la pantalla grande junto a Harrison Ford, y en 2005 fue nominada al premio Joan Artis Award a Mejor Actriz Joven Invitada en una serie de televisión por su participación en Strong Medicine. Su imagen se reforzó gracias a varios anuncios y comerciales. Era sin duda una revelación, Una chica con un futuro dorado y prometedor en los medios. Todos los pronósticos que la veían como la próxima heroína juvenil se empezaron a cumplir cuando se dio a conocer que Janet había sido contratada por Nickelodeon en 2007 para estar en uno de sus nuevos proyectos, y Carly. Todos coincidían en que la carrera de McCartney acababa de recibir el impulso, el empujón que necesitaba para dispararse. No tenían ni idea que ese empujón enterraría a la chica en la peor de las miserias. Como ya dijimos, Icarly fue un éxito total. Por su parte, McCartney, como era de esperarse, sobresalió de inmediato. En 2008 y 2009 fue nuevamente nominada para el premio de Joan Artis. En 2010 apareció en la serie True Jackson BP, y en 2011 protagonizó la película Best Player. En agosto de 2012 se informó que McCartney tendría una serie derivada de Icarly, también producida por Nickelodeon. La serie sería Sam & Cat, donde claro, seguiría siendo la entrañable Sam que esta vez se metería en el arduo mundo de las niñeras junto a Ariana Grande. En 2013, Jeanette coprotagonizó la película Swindle. Parecía estar en la cima, pero entonces, y de modo más que sospechoso, la serie de la cual ella era estrella fue cancelada en 2014. Se especuló mucho sobre el porqué de esta cancelación. Varios sostenían que tenían que ver con fotos subidas de tono de Jeanette que se habían filtrado en internet. Se hablaba de que la chica ya no podía ser un espejo moralmente aceptable para el joven público que consumía el show. Por un momento, esa fue la versión más extendida. Una versión malintencionada que quería poner a McCartney en el centro de la tormenta, y no del mejor modo. McCartney estaba en el centro de la tormenta, sí, eso es verdad, pero por otras cosas. Sus asperezas con Nickelodeon habían adquirido enormes dimensiones, y con su madre muerta, la chica decidió por fin dejar a un lado el silencio. Hoy, casi 10 años después, lo vivido por McCartney vuelve a ser noticia con la publicación de I'm Glad My Mom Died, un libro cuyo título podría traducirse como Me alegra que mi madre haya muerto. En las páginas de su obra, McCartney no duda en afirmar, con intensidad, que nunca quiso ser actriz. Que fue su madre la que la puso en ese lugar cuando tenía 6 años. Unos años después, ella se había convertido de modo irremediable en la principal entrada financiera de su familia. Dice la chica que para los 15 años, ella estaba cansada y avergonzada de los roles que le tocaba interpretar. Más allá de la conflictiva relación con ella, cuando su madre enfermó gravemente, la entonces actriz le dedicó su canción, Not That Far Away. Además, por esos años, escribió un artículo llamado Apágate Cámara, mi mamá está luchando contra el cáncer, que fue publicado en el Wall Street Journal el 11 de junio de 2011. Sentir el peso de la prensa y no conseguir intimidad para poder lidiar con sus sentimientos, terminaron de aislar a la joven. Su insatisfacción y sus inseguridades se vieron reflejadas en serios trastornos alimenticios. Tan presa estuvo de la bulimia que el abuso de los vómitos hizo que los fluidos del estómago le desgastaran el esmalte de la dentadura. Y así fue como, por ejemplo, llegó a perder un diente. Incontables veces cayó desmayada por cuadros de deshidratación. Además de su lucha contra esto, McCordy comenzó a beber en exceso poco antes de la muerte de su madre, por lo que tuvo que pasar extensas jornadas en grises centros de rehabilitación. Como si esto no fuera suficiente, la relación con sus colegas en los rodajes no era la mejor. A pesar de haber tenido una excelente relación frente a la pantalla como mejores amigas, Janet McCordy y Ariana Grande no la pasaban tan bien en la vida real, en especial por las preferencias que la producción supuestamente tenía por la cantante. McCordy admite haber tenido celos de su compañera. Mientras ella tenía un contrato que le prohibía comprometerse con otros proyectos, Ariana gozaba de grandes experiencias por fuera del set. Situación que terminó de desgastar a Janet, que se consideraba injustamente prisionera de un producto que ni siquiera la representaba. Pero eso es apenas la punta del iceberg. McCordy dejó muy en claro que lo peor de esos años había pasado por otro lado. Y este es el momento en el cual hablamos de The Creator, el creador. Un siniestro personaje que parecería tener un oscuro pacto con Nickelodeon. En el libro I'm Glad My Mom Died, Janet denunció los abusos que recibió por parte de una persona de la producción a quien se refiere como The Creator. De acuerdo al libro, el creador le había incitado a beber alcohol a muy temprana edad. El sujeto en cuestión la presionaba y justificaba sus actos, diciendo que otros actores también bebían. McCordy también escribió que en ocasiones se sentía abusada físicamente y temía defenderse por miedo a ofender a esta persona que de modo inescrupuloso ostentaba un lugar de poder y de privilegio. Sin embargo, la extensión de los tentáculos de este monstruo aún estaba por comprobarse. Cuando Sam & Cat fue levantada, McCordy recibió una llamada por parte de tres ejecutivos de la productora. Le querían ofrecer un regalo por su participación en la serie. En dicha llamada fueron muy explícitos. Te están dando 300 mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente con todo lo relacionado con el creador. La oferta fue percibida por McCordy como una ofensa. Ese dinero no era un regalo, no era dinero gratis. Era dinero que encubiertamente estaba tratando de comprar su silencio. ¿Pero por qué deseaba tan fervientemente Nickelodeon preservar a el creador? Bueno, la respuesta es sencilla. Nickelodeon le debe al creador muchos de los millones ganados en los últimos años. Y si bien nunca queda explícito en el libro, el creador no sería otro que Dan Schneider, el creador de series como E. Carly, Sam & Cat y muchos otros programas de notable repercusión. Dan Schneider tiene aparte de muchos premios, un prontuario inquietante sobre sí. Y a pesar de todo lo que hizo para encubrirlo, en 2018 Nickelodeon decidió no renovar su colaboración con él. Para ese entonces las cosas se habían puesto realmente feas y las denuncias contra el hombre se habían incrementado de modo atroz. McCordy ha expresado que su nuevo libro busca ayudar a los jóvenes que se encuentran en una situación similar a través de su historia, puesto que conoce lo que es pasar por trastornos como bulimia, anorexia, ansiedad, problemas con el alcohol, así como enfrentar traumas, maltratos y decepciones a causa de los padres y un entorno laboral que no contempla necesidades básicas y derechos infantiles. Hoy el libro empieza a venderse y las repercusiones no se harán esperar. Nuevamente se pondrán sobre la mesa temas como la explotación de niños en cadenas de espectáculos y las terribles historias protagonizadas por Dan Schneider. ¿Habrá esta vez acciones legales contra él? ¿O seguirá siendo impune? ¿Ustedes qué creen al respecto? De un modo u otro lo atravesado por Janet McCarty nos interpela y nos deja una alerta a modo de conclusión. A veces las cosas no son lo que parecen. A veces lo que nos divierte se gesta en un ambiente plagado de angustia y de desesperación, donde los más inocentes terminan siendo las crueles víctimas de un macabro negocio, el de vender sonrisas. Venderlas, cueste lo que cueste. Y hasta acá el informe del día de la fecha. Si les interesa saber más sobre los turbulentos años de McCarty como actriz, o si quieren conocer más sobre los casos puntuales a los cuales se le acusa Dan Schneider, háganmelo saber aquí debajo en los comentarios. Si el video llega a 3000 comentarios, vamos a preparar un documental completo sobre el caso de Dan Schneider, que les aviso que es muy perturbador. Es muy turbio todo lo que sucedió con este tipo en particular, pero preferimos en este video darle prioridad al tema del libro y no mezclar tantas cosas porque si no no íbamos a terminar más y este video no iba a salir nunca. Así que si les interesa los invito a dejar aquí debajo un comentario, cualquier cosa. Hola, sí, qué tal, sí, quiero saber más, un punto, cualquier cosa. Escriban aquí debajo y con eso nos vamos a dar por aludidos. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo recomendación. Muchas gracias a todos los miembros del canal porque gracias a ustedes es que podemos realizar estos videos día a día. Y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.